El Ministerio de Transporte e Infraestructura brindó datos de las obras de construcción que se están llevando a cabo en Nicaragua. Oscar Mojica, ministro del MTI, dijo que se han finalizado 5.178 kilómetros de carreteras pavimentadas. Ya tenemos construidos 5.178 kilómetros de carreteras pavimentadas. Esa es la red vial de nuestro país. De esa red vial prácticamente tenemos conectados ya 144 municipios en todo el país y vamos a culminar, eso es el 94% de los municipios del país están ya conectados y vamos a culminar este año con la conexión a la red vial troncal de dos nuevos municipios Rosita y Bonanza. Algo verdaderamente maravilloso e importantísimo a 144 municipios en nuestro país. Decir adicionalmente que en este año 2022 hemos generado ya 16.500 empleos directos. Esto significa aproximadamente unos 48.000 empleos generales incluyendo directos e indirectos en este año. El funcionario también detalló el avance de los puentes que están construyéndose en diferentes municipios del país. Ahí tenemos el puente del Guagua que es un eslabón fundamental de la conexión con el Caribe. Esto es Caribe Norte. Es decir, tenemos 5 siglos de estar viendo las condiciones. Ya llevamos el 87% de avance en el puente principal y un 76% de avance en el conjunto de la obra que incluye 4 puentes de alivio y 3.2 kilómetros de acceso al puente principal. En Nueva Segovia este puente también es muy importante. Sí, sí. ¿Verdad? Viene a mejorar una conexión que estaba ya superada por las corrientes y por las grandes caudales de agua del río San Bartolo y que ahora pues ya estamos construyendo un nuevo puente con las características necesarias, con la capacidad hidráulica necesaria para darle estabilidad al intercambio comercial, al intercambio económico entre los municipios de la zona norte de Nicaragua. Tanto de Ginoteca como de Nueva Segovia, ¿verdad? Porque este puente es una conexión importante también entre múltiples. Pepehuaco, un puente de 91 metros sufrió los embates de los huracanes Eta y Iota. Reestablecimos el paso mediante un puente vado provisional y hoy estamos avanzando en la construcción de un nuevo puente. Ya tenemos el 72% de avance en la construcción de la obra. Para Noticias 12, Luisa Centeno.